El mismo presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, confirmó que una representante auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos que había sido capturado y retenido por pobladores de Tajumulco, San Marcos, huyó de sus captores a la medianoche de ayer. El presidente de la nación, Otto Pérez Molina, confirmó que el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien luego de pedir un recurso de exhibición personal, fue retenido por pobladores de Tajumulco, está libre. Se presume que huyó, aprovechando la medianoche. El de auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sí, la información que nosotros ya tenemos confirmada es que él ya no está retenido en ese momento, ya no está secuestrado. Bueno, la información que nosotros tenemos es que anoche a las 12, él escapó del lugar en donde tenía. Esa es la versión que tenemos hasta el momento, habrá que confirmarlo todo en su momento. Esa es la versión inicial que nos reportó el gobernador de allá, pero son datos preliminares, no tenemos la certeza todavía de realmente cómo está, porque no hay información suficiente.